El sabor del oriental con esta palabra pinto es el sabor de lo que es igual Cultura del Plata en Info24 con Roberto Sabán y un poco distinto Un nuevo encuentro Roberto Sabán, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás tú Álvaro? Muy bien, con frío por acá Acá también, desde Buenos Aires Está como menos de 10 grados Mirá, un frío de pelar Sí, hoy amanecí y ahora de nuevo con 4 grados Pero vamos a entrar en calor con esta recorrida porque nos propones una recorrida geográfica por el mundo con dramaturgos uruguayos y me estás hablando de Dino Armas, Sandra Macera y Sergio Blanco y agregar Belvedere, Seúl, Madrid y Montevideo y Sergio Blanco, si no me equivoco, que vive en Francia Claro, fíjate que interesante la presencia de estos dramaturgos Qué interesante cómo los uruguayos venimos destacándonos en fútbol pero también en el mundo cultural Mirá, Sandra Macera reestrena, vuelve a Nesera con una obra que se llama Ana Después, que esto va entre el 18 y el 18 en la sala Anel Egoitinio ¿Sabés qué está ahora? Ana después recibió el Premio Nacional de Dramaturgia y en la historia de Ana Frank con sus 15 años muere, es asesinada, es deportada en 1945 y ella traba amistad en escena con Miep Gies que fue la secretaria del negocio del padre Esta mujer vivió 100 años apareció en el 2010 y lo que hace Sandra Macera es ponerlas a las dos en escena como si estuvieran reviviendo aquellos episodios dramáticos en que las tuvieron juntas como amigas Vos sabés que es una obra que tiene como antecedente una ópera que había hecho Sandra Macera con León Viriotti en el 2015 Sandra Macera con el Teatro El Umbral presenta esta obra en la Después que a mí me gustó muchísimo y emociona muchísimo porque realmente pone todos los personajes de ese mundo de Ana Frank en escena y revive esos momentos y bueno, y saltando nos vamos desde Montevideo del Centro nos vamos a Belvedere en la biblioteca de Tabaré Vázquez que esto está en la calle Carlos María Ramírez 156 esto es esquina Carlos de la Vega y allí el viernes a las 3 de la tarde y a la gorra se presenta una obra que se llama Dos en la carretera que es una de las tantas obras que Dino Armas el dramaturgo uruguayo tiene como 70 obras Dino Armas y esta es una obra que se encuentra en un ómnibus de larga distancia una chica, una chica muy jovencita que viene, digamos, con una historia muy particular y desorientada y se encuentra con un señor que se sienta al lado de un escribano y bueno, se juntan esos dos diálogos, esa vida en ese ómnibus es una obra que ya le habían presentado y ahora va de nuevo en este lugar emblemático ahí en Belvedere y saltamos de Belvedere ¿sabés a dónde? a Seúl Corea allí Sergio Blanco presentando Teo Aslan increíble y si querés seguir viendo eso es para los uruguayos que están en Seúl pero si querés ver a Sergio Blanco en Madrid también lo podés ver con otra obra que se llama Tráfico pero esta ya la levantaron la semana pasada pero ahí la protagonista es Juana Viale la nieta de Mirta Legrane es una historia tremenda de una prostituta que cuenta un poco su vida y el drama de cómo la va llevando hacia la violencia así que ahí tenés un salto geográfico de dramaturgos a lo largo del planeta pero Sergio Blanco también está presentando la misma obra Tráfico la están dando en Brasil y la están dando en Italia y Teo Aslan la están dando en Estados Unidos en Grecia, en Portugal así que fíjate vos la trascendencia de este dramaturgo uruguayo-francés Sergio Blanco que debe tener unos 52 años si no me equivoco vio la luz vamos a decir como dramaturgo con una obra sobre Ricardo III y él tenía en ese momento 19 a lo sumo 20 años y fue un éxito ya en ese momento y de ahí no paró más es fantástica la carrera de Sergio es fantástica la creatividad y va dando conferencias en todo lugar me presenta obras va dando conferencias tiene varios libros editados y algunas de las obras creo que van a ir al cine dentro de un poco qué bueno pero además Roberto nos propones otra recorrida en este caso por las artes plásticas y visitar Maldonado, Washington y Montevideo mirá los que viven en Maldonado y aledaño tienen la maravilla de acceso al MAC al Museo de Arte Contemporáneo realmente una maravilla realmente una maravilla vos sabés que lo que están montando ahora lo que está a la vista es una muestra de María Freire y José Pedro Costiliolo que fueron pareja pareja la vi ah fuiste sí me la estoy perdiendo pero como va a estar hasta noviembre yo los la tradición geométrica es un poco el trabajo que ellos hacen yo vi muchas obras de ellos en la en la colección Engelbert Ost ahí en la calle Rondó y bueno nada en el MAC tienen si bien los martes está cerrado durante todos los días ahí está abierto el parque y el museo y los sábados están dando un ciclo de cine nacional y para seguir saltando con las artes plásticas nos vamos a Montevideo donde se inaugura en estos días la muestra de afiches con memoria de Aleiro que recrea un poco este su trabajo de afiches políticos creo que va a ser una muestra interesante la la curadura la curaduría está en manos de de Maca este diseñador este que que bueno que tiene mucho que ver también con el mundo de las carátulas de libros y para terminar con el recorrido de artes plásticas nos saltamos hasta Washington allí en el museo de la OEA se está presentando Petro Naviera a partir de mañana en esta muestra que lleva 26 obras de Petro Naviera que ya estuvieron en la República Dominicana como dos o tres meses y vienen de Santiago de Chile que también estuvo esta misma muestra este creación sin fin en inglés le pusieron The Endless Creation es el Museo de las Américas creación sin fin son 20 hay juegos juegos infantiles hay hay este desnudos grabados retratos bueno Petro Naviera una una mujer que por sorda vivió prácticamente toda su vida en el encierro y es este diálogo a través del color y la visión que ella tenía del mundo de este mundo en clausura prácticamente y la hija era hija del presidente en pública y bueno así que tenemos ahí este recorrido de cultura uruguaya por el mundo buenísimo Roberto nos reencontramos con estas propuestas bueno esperemos que alguien las pueda ir viendo ir disfrutando para los oyentes que están en distintos lugares y bueno nos reencontramos el viernes que viene con otra recorrida tal vez tal cual Álvaro un gran abrazo y a los oyentes de Info24 un gran abrazo y buen fin de semana igualmente